¡Suscríbete al canal! Y guardar lo que son todas las operaciones de despegues y aterrizajes en los aeropuertos. Sí, no para tenerlas de mascota ni nada, porque estos animalitos no se tienen que tener en cautiverio de manera irresponsable. No, claro, de hecho no son mascotas, son animales de trabajo, básicamente, y que bueno, nos ayudan también para lo que es la educación ambiental para los niños que ellos aprendan, que hay que conservar todos los recursos naturales. Perfecto, padrísimo. ¿Cómo puedes resumir tu experiencia en MasterChef? Ay, fue una experiencia padrísima, la verdad, fue increíble estar en MasterChef, porque conocí a gente increíble, y bueno, pues estar con los chefs que sí te da como miedito, pero no, padrísimo. Me gustaba que siempre cada vez que te daban una crítica o te iba no tan bien, siempre decías, no, pues quiero aprender, o sea, nunca lo tomaste mal. La forma de tomar la crítica siempre fue positiva. Sí, fue muy positiva, sí. Así es, creo que siempre con la actitud hay que tomar siempre las cosas bien, ¿no? Incluso cuando te fuiste, si te fuiste noche, ahora nadie, yo así de... El primer reto de ayer estuvo increíble porque fue en la Arena México, de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, el deporte mexicano por excelencia se hizo presente en la cocina de MasterChef, estuvo complicado, ¿no? Bastante, bastante complicado. Ahí los luchadores les picaban las costillas y todo. No, no, te quitaban la salsa, este, yo estaba haciendo mi vinagreta de fresa, ay, no, 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 una cosa terrible. Pues el sartén, el sartén, hubieses utilizado el sartén. Fíjense que sí lo pensé, pero dije, me las van a pagar. Vamos a ver, lo vamos a ver. Voy a regresar a las luchas, van a ver. Chéquelo. A mí la que no me tiene que dar órdenes es Ángela, la que me las tiene que dar es la capitana, que es la señora Lucha. ¿Quieres que te haga una salsita de mango con chile de árbol para que se abriera? No, 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 no estoy diciendo bien que si quieres. Esto no puede ir con esto. Escúchame bien, escúchame bien. La salsa que quiero es... Sí, es un adobo y te estoy diciendo que si quieres que te haga otra de mango con chile de árbol, pero no es para que me contestes así, nada más. Con esa, con esa, con esa, con esa. Vale, sí, a ver, ¿qué? A ver, ¿qué? Yo les decía que a ver que le entraran y se me quedan viendo con cara de, pues es mujer, algo le va a pasar. La licuadora me lo agarró, me estaba aflojando la tuerca de abajo donde me lo jalaba, me desesperé y en mi cabeza dije, Dios mío, ¿qué arma agarro para darle? Eso, Sheila, bien, bien. Ganó el equipo. Bueno, ahí está, ganó el equipo azul porque los luchadores agarraban los luchadorcitos de plástico que son emblemáticos también y los ponían en su ringa. Ganó el equipo azul, el equipo azul subió al balcón y entonces el rojo se tuvo que ir a los retos de la liga. Pero era una de las claves en el equipo rojo porque fue la primera que escogió Doña Lucha. Sí. Rápidamente para el equipo. Me sentí muy contenta, obviamente, por esto y bueno, pues fue estrategia de Doña Lucha. Obviamente, salvarme la vez anterior. Claro. Pero bueno, pues, ni modo. Oye, Noemí, hablas de las costillas de cordero. Ay, esas costillas de cordero. La verdad, cuando los chefs destaparon y vi las costillas, dije, en la torre, ¿no? ¿Ya habías hecho antes? No, nunca, nunca, nunca. Ni venado tampoco, o sea, te tocó pura cosa que no habías hecho. ¿Tú sabes cuando tu platillo está bueno o malo? Porque no sabes cómo están los de los demás, no los pruebas. ¿Sabes cuando el tuyo quedó bien o más o menos? Pues el venado ya lo había probado antes, cuando era chiquita, pero nunca lo había cocinado. Y las costillas de cordero, bueno, pues menos, ¿no? Pues ahí, pues ni modo, ¿no? Pero dijeron que era un muy buen plato, o sea, no sé si iba a encendir mal porque se fue como un muy buen plato. Se fue el menos bueno. Fue el menos bueno dentro de todos los buenos. Es un detallito. Vamos a ver qué pacho. 45 minutos por la permanencia en la cocina de MasterChef. Voy a hacer el cordero marinado con lo que es el chismole, con naranja y vinagre, una salsa espesa de chismole y unas papas. Ok, el chismole es muy fuerte porque es un recado negro. El negro es, de hecho, es una salsa muy interesante e importante en la cultura gastronómica del país porque es, de hecho, las únicas salsas negras que hay en el mundo, las hacen ahí, o sea, quema todo. Acaban de cortar mi carne y la verdad es una sorpresa para mí enorme que muy en medio está cruda. ¿Y la verdura? De las tres, me falta la verdura. Y es básico en todos los platos. Muy bien, chismole. O sea, a lo mejor por eso me eliminan. Imagina, si yo todos mis hijos los he hecho bien y por una tontería yo me vaya. Ay, pobrecita, yo me la quería llevar a mi casa. A mí sí, hágame mi platillo, no importa cómo le quede. Yo no pasa nada. Oye, lo que decías de tus costillas, que en el centro están crudas, oye, así es la moda, es increíble, pero oye, así es la moda. No, no, pero el MasterChef no puede ser la moda. No, pero a mí me dio risa porque realmente ella lo dijo, pero le dijeron que estuviste a rayita de nada. Sí, estuve a rayita. ¿Qué pasaste? Sí, claro. Es que el tema es que se veía un poquito quemadito de afuera y el centro se estaba como bien crudillo, ¿no? Exacto, sí. Bueno, por más que estudié y todo, pues también no estaba nerviosa, pero sí, cuando lo cortaron, efectivamente, estaba un poquito crudo. Yo creo que eso fue lo que, pues, me hizo salir, la verdad. Muy bien, ¿tu gallo? ¿Quién es? Híjole, pues. O su halcón. Tengo. O su halcón. Pues hay gente muy buena, la verdad, por ejemplo, Erick, Doña Lucha también. Pablo, ¿no? Pablo, ¿no? No, no, no. Doña Lucha, Erick, bueno, pues son mis gallos, pues también Pastor y Cintia cocinan muy bien. Vamos a recordar tus mejores momentos y, bueno, pues el momento en donde te dijeron, ay, nos vemos otro día. Va. La cocinera que hoy deja la cocina de MasterChef es... Eres tú, Noemí. Noemí, este es tuyo. Merecido. Gracias, Che. Soy una persona de retos, realmente siempre me ha gustado hacer cosas nuevas. Eres la única que te has atrevido a confitar. Fue una decisión acertada. Felicidades, Noemí. Estoy orgullosa de todo lo que hice aquí. Puedes subir al balcón. Bueno, la Noemí que ahora se va es valiente, es muy constante, sigue instrucciones. Estoy súper contenta porque aprendí muchas cosas y dejé buenos amigos, entonces a seguir aprendiendo. Échenle muchas ganas. No lloren, ¿ok? Hay que ser fuertes siempre, valientes. Eso lo aprendí de unas palabras de la chef Betty. Y pues, no llores, Cleo. O sea, ánimo para todos y ya nos estaremos viendo, ¿va? Te queremos. Venga, Noemí, te vas con la cara muy en alto y bueno, también un saludo caluroso a Puebla, ¿no? De allá eres, todo está bien por allá. Bueno, en realidad hay muchos lugares afectados. No pasaron muchas cosas en la tele, pero sí, en realidad Puebla también tuvo muchos años. Pues un abrazo caluroso, la ayuda va para allá. Sí, gracias. Perfecto, perfecto. Pues, Noemí, muchísimas gracias. Y no se pierdan Masterchef porque por ahí en el adelanto se veía que Pablo puede ser el próximo expulsado. ¡No me digas eso! En el adelanto fue lo que yo vi. No me digas eso. No sé, fue lo que yo vi y yo fui yo nada más. Es lunes y tú con esas noticias. Bueno, yo los invito a que vean Masterchef el domingo, 9.30 de la noche, Azteca 13. Noemí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Felicidades. Felicidades. Saludos. Masterchef. ¡Suscríbete!